Amante de la luna Estamos juntos dos, dos Pero no sé lo que sientes Acercarte quiero sentir tu corazón Esta canción nos unió Quiero que digas de frente Porque te escondes donde muestras tu pasión Una pruebita que me llene y que me dé tu amor Que me facilite y que me libre todo este dolor Que me demuestres que me quieres por favor Una pruebita que me llene y que me dé tu amor Que me fascine y que me libre todo este dolor Que me demuestres que me quieres por favor Una pruebita de amor Te pide en mi corazón No crezco mi sentimiento Una pruebita de amor Te pide en mi corazón No juezco mi sentimiento Por eso canto Canto para bailar Amante De la luna Estamos juntos dos, dos Pero no sé lo que sientes Acercarte quiero sentir tu corazón Esta canción nos unió Quiero que digas de frente Porque te escondes donde muestras tu pasión Una pruebita que me llene y que me dé tu amor Que me fascine y que me libre todo este dolor Que me demuestres que me demuestres que me quieres por favor Una pruebita que me llene y que me dé tu amor Que me fascine y que me libre todo este dolor Que me demuestres que me quieres por favor Una pruebita que me fascine y que meื por favor Una pruebita de amor Que me diga en mi corazón No cuesto mis sentimientos no Amante De la luna Por eso canto Canto para bailar Una pruebita de amor se pide en mi corazón No cuesto mis sentimientos no Oh no, oh no No cuesto mis sentimientos no